La cantante Dua Lipa tuvo que adelantar obligada el estreno de su nuevo álbum por cuenta de la filtración en internet ilegal. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este fin de semana se volvió tendencia en redes sociales la palabra Future Nostalgia y fue porque se filtró el disco de Dua Lipa de manera ilegal. En algunas páginas de internet ante esto, la cantante británica reaccionó con lágrimas y dio a conocer a través de un video que tendrá que adelantar la fecha de estreno esta semana. El álbum que originalmente se iba a lanzar el 3 de abril será lanzado el 27 de marzo, según informó la intérprete, en una transmisión en vivo que realizo en Instagram. Estoy muy emocionado, estoy muy feliz de que salga, estoy emocionada de que lo escuchen, ya saben, saquen lo mejor de él. Espero que les traiga felicidad, que los haga bailar y que estén orgullosos de mí, dijo Dua Lipa con la voz entrecortada y entre lágrimas tras la filtración de su segundo disco de estudio. De acuerdo con medios internacionales, el esperado álbum de la artista británica se ha filtrado en las últimas horas por internet a unos pocos días de su salida en todo el mundo, prevista para el 3 de abril. Hasta el momento, Dua Lipa había lanzado sencillos como Don't Start Now, Physical y Future Nostalgia, temas que revelan que se tratará de un álbum inspirado en el pop de los ochentas. No les voy a decir que vayan a internet a buscar y escuchar su álbum desde ya, porque no está nada bien que hagan esto con artistas que trabajan tan duro por sacar sus trabajos musicales. No está bien, por favor, no lo hagan. Esperemos poder escuchar sus canciones por las que ha trabajado tanto, cuando ella misma las publique en sus plataformas digitales. Pero bueno, ¿y a ustedes qué tal les pareció esto de que hayan filtrado ilegalmente todo el nuevo álbum de Dua Lipa? Bueno, déjenme saber todas sus opiniones en los comentarios o en mi cuenta de Instagram, arroba-jonytorres, y entérate de muchas más noticias entrando a nuestro perfil. Y por supuesto, suscríbete a este canal, porque aquí encuentras todos los días lo último del entretenimiento. Y lo más viral, recuerden, lavarse en cada tres horas las manos y no salir de su casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!